Va Martínez, va Mercado, va Maidana, va Lario, va Mora, vino al centro, atención, el cabezazo, la pelota que queda allí, remate, ¡Gol! ¡Mercado! ¡Gol! 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 ¡River Mercado! Gabriel Iván Mercado, hombre de goles clave, autor de uno en la final de la Copa Sudamericana, ahora hace otro que tiene honor a clasificación para otra final, quedó bollando la pelota, quedó picando, para que Mercado hasta pudiera pensar en cómo definir y lo que los delanteros no podían y no pudieron en todo el partido, sí lo pudo Mercado, que levanta los brazos, se levanta la multitud, ¡River! ¡Gol! ¡Gol! Guararicero, de pronto las caras de preocupación se transformaron en caras de alegría, ¡River gana! ¡River 1, Guararicero, hasta aquí el resultado lo favorece largamente a River, porque sin que le metan un gol de visitante, este gol de Mercado valdrá realmente doble, ¡River 1, Guararicero Mercado! ¡Gol! 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 Habíamos marcado ya en el primer tiempo durante el relato de Vergara que era fundamental la subida de Mercado y de Bancholi, y es Mercado en ataque, al que le habían confiado bastante poco la pelota en el primer tiempo, el que abre la cuenta ahora River tiene que representar el partido, tirarse de nuevo unos metros atrás, los marcadores de punta, otra vez ser marcadores de punta y aguantar, porque Guararicero seguramente se va a venir con todo segundo de Mercado el Enanio, segundo en la Copa Libertadores, las felicitaciones de Gallardo para Alario que ganó en el área viene buscando la pelota, ahora en la mitad de la cancha Sánchez, se eleva, buscando a Poncio, la baja Poncio, marca bien ubicado, el jugador Cabral la van volcando ahora hacia el medio, Craneviter buscando a Alario, tocó muy bien, va para Mora habilitado, allí va rumbo a Alaria y va a reventer el remate por arriba ¡Gol! 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 Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo Mora, Rodrigo Nicanor Mora, que está vendido pero se queda en River, para ganar la Copa Extraordinaria de la Polición, un pase sobre el costado derecho, la puso al área y estaba Mora, vaselina de Mora, por arriba del arquero, la pelota rozó el travesario y se metió, impresionante definición de Uruguayo, extraordinaria excelsa, la manera de definir el partido por parte de Mora, a los 27 minutos, estalla la monumental y el país River que grita el 2 a 0, así estaba Mora, Mora que le quiere dejar a River de recuerdo, sus últimos goles, este golazo para poner una victoria que parece prácticamente sellada, River 2, Guararí 0, ¡qué golazo Mora! Es cierto que acabo de decir que Mora no había participado, gran pelota de Alario y Mora que me tapa la boca para bien de River, logra el gol tal vez de la clasificación, gran definición, ante un dubitativo arquero Aguilar, es cierto que Mora venía apareado por un jugador paraguayo y otro cerrando, pero se quedó a mitad de camino, ni abajo de los palos, ni salió, se la tiró por arriba a Mora, gran definición, para que River se empiece a tranquilizar aún más, se empiece a lucir y confirme que el segundo tiempo de esta victoria es más que merecido. Cuarto de Mora en la Copa, noveno en el año, de los 14 goles de River en la Libertadores, 11 los convirtieron extranjeros. Gracias por ver el video.